El día de hoy arrancamos con la reparación y mantenimiento de los semáforos que están distribuidos en la ciudad de Coatzacoalcos, los cuales son 185 en 50 cruceros. ¿Cuánto tiempo se va a llevar y la inversión? Se está planeado iniciar la semana que viene hasta el mes de diciembre, con una inversión aproximada de 5 millones a 5 millones y medio. Principalmente la energía eléctrica, que tiene mucha variación, precisamente por eso vamos a iniciar con lo que es lo eléctrico y el salitre. Vivimos en una zona salitrosa, desafortunadamente pues también eso nos afecta en los semáforos. Los trabajos que mayormente se van a desarrollar son la limpieza mecánica en cada uno de ellos, pero algunos marcan cambiar los LEDs. Una parte importante va a ser el mantenimiento de la suministración de energía eléctrica en los semáforos.